La historia es una historia que hace reír desde el primer momento, que apela a la familia. Es una historia que tiene como protagonista a dos familias, justamente, que se apellean igual, que están en un pueblo. El germen de la historia es dramático, pero lo atraviesa la comedia. Es un momento de mucho festejo, donde se estrena una película que hicimos con mucho esfuerzo, con mucho amor, que todos tiramos para adelante y creo que eso vale mucho más que cualquier nerviosismo y paranoia que pueda existir en este momento. Se va a encontrar con una comedia blanca, tierna, luminosa, amorosa. Es una película que, bueno, que la hicimos a pulmón, muy tierna y les va a llegar al alma, gente. Vean las Ineses, vean.